El sistema láser de fuente dual inteligente de LaserPaker crea una nueva generación de grabadores láser. Proporcionándote un láser de 10 vatios a 450 nanómetros y un láser de 2 vatios a 1064 nanómetros en su grabador láser más potente. Ahora, el LaserPaker 4 puede grabar prácticamente cualquier material. Está emparejado con una nueva extensión deslizante y una placa de corte que amplía el área de grabado. Su tecnología de enfoque de doble luz roja logra un enfoque preciso en segundos con el divisor láser de última generación y la columna de acceso rápido con lente FAC, comprimiendo alta energía en un enfoque láser ultrafino. Todo tu trabajo láser será exquisito con detalles impecables. Puedes cambiar sin problemas entre dos fuentes láser con solo un deslizamiento. El láser de pulsos de 1064 nanómetros permite un grabado fotográfico en 8K HD a alta velocidad. Ahora, puedes elegir cualquier material y dar vida a todas tus ideas creativas combinándolo con el módulo láser de fuente dual. Para mejorar aún más la experiencia del usuario, el LaserPaker 4 introduce una nueva extensión de rotación que te permite grabar en cualquier superficie de objeto curvado. Todo el proceso se optimiza con herramientas de posicionamiento asistido y grabado con un solo toque, permitiéndote ahorrar tiempo de manera efectiva durante tareas de grabado masivo. Y la rotación de 180 grados te da más libertad para grabados creativos. El LaserPaker 4 corta 8 veces más rápido que los módulos láser anteriores y tiene una profundidad máxima de corte de 8 milímetros. De la idea a la creación. Nunca dejamos de imaginar. LaserPaker 4, el primer grabador láser inteligente de fuente dual del mundo. LaserPaker 5, el primer grabador láser de fuente dual del mundo. Gracias por ver el evento. Gracias por ver el evento.